Bienvenido a tu canal, el mejor sonido de audio. Hola amigos, a varios nos ha pasado que se trozan las cabezas de los conectores de los cables RCA, dentro de las entradas de las bocinas, esto es porque la calidad de los cables son muy corrientes o muy sencillas, y con el calentamiento de la bocina se troza la cabeza y se quedan las puntas dentro, y tenemos que llevarlo al técnico, espera, pues aquí tenemos una posible solución. Primero debemos buscar algún alambre o metal que entre exactamente al centro del orificio, yo encontré este desarmador pequeño y usaré estas pinzas para no quemarme, ya que es muy corto el desarmador. Lo vamos a calentar al rojo vivo. Lo introducimos exactamente en medio del orificio, donde está la punta que se trozó, la dejamos ahí unos 5 minutos y esperamos a que se enfríe. Retiramos la punta y listo, se trae con ella la cabeza RCA. Ahora repetimos en el otro lado si es el caso. Ahora la probaremos en la entrada auxiliar con este iPod. Y como ven, ha quedado reparada y funcionando. Bueno amigos, espero y les sirva este video. Les envío un saludo y que estén bien. Les envío un saludo y que es 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 un saludo. Gracias.